Wendy Corzo, reina mayor del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 57 y una de las personas homenajeadas en el XVI Festival Étnico, Cultural, Artesanal y Fiestas Patronales de San Martín de Loba en la Mina Cesar invita a toda la comunidad a participar en este tradicional evento. La celebración busca resaltar las raíces culturales y artísticas de la región promoviendo la identidad y el orgullo local. Así es, la invitación es al XVI Festival Étnico, Cultural, Artesanal y Fiestas Patronales de San Martín de Loba el cual se llevará a cabo en la Mina Cesar, territorio ancestral Cancuamo, del 8 al 11 de noviembre. Bueno, nos rinden homenaje en este prestigioso festival y la verdad es algo que me llena de inmensa satisfacción debido a mis raíces, mis raíces ancestrales están en este territorio y específicamente en la Mina Cesar entonces siempre hemos estado representándolos a través de la música, llevando el arte de estos pueblos ancestrales al mundo. Se va a desarrollar una gran programación con distintos concursos de acordeón infantil, canción inédita, piqueria además danzas de las músicas tradicionales de nuestros pueblos que son el chicote y la gaita además como plus cultural tenemos concurso de al mejor chipiri que es el nudo con el cual se le da inicio a la elaboración de las mochilas concurso también de mejor tejedor de mochila de fique entre otros vamos a ver toda esta riqueza cultural, étnica y artesanal de este territorio bueno, entre los homenajeados contamos también con Remedios Luques y Gerard Rodríguez que también son grandes personalidades de la mina además de los distintos concursos contaremos con un gran espectáculo musical el día sábado 9 contaremos con la presencia del maestro Beto Zabaleta trabaja Jorge Antonio Uñate y además estará el joven Juglar deleitándolos con grandes repertorios de nuestra música vallenata la invitación es a disfrutar de este rico festival de la mina Cesar del 8 al 11 de noviembre y a disfrutar de todas estas riquezas culturales y ancestrales de este maravilloso pueblo de nuestro departamento del Cesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!